Y la empresa de energía de Arauca Enelard dio a conocer a los usuarios el nuevo modelo de incentivos y compensaciones al usuario. Hizo recomendaciones para que las personas ahorren energía y no se incremente el servicio. La empresa de energía de Arauca Enelard en la socialización del nuevo esquema de incentivos y compensaciones de calidad del servicio de energía ya conoce que se podría incrementar la tarifa de este servicio. Con la resolución 097, que es una resolución del 2008, se va a iniciar la aplicabilidad de esta resolución. ¿Qué quiere decir iniciando a informarle a la comunidad que ya la manera en como los indicadores que se establecieron o venía manejando la empresa de energía van a cambiar? ¿Qué quiere decir? Que la empresa de energía va a mejorar con esta nueva resolución los indicadores de atención de las fallas del servicio a nuestros usuarios. Que vamos a empezar a mejorar la calidad del servicio y que es un proceso de manera de mejoramiento continuo en donde la parte técnica, la parte administrativa debe iniciar a tomar estrategias de cómo atender y tener cobertura al 100% y de establecer a prontitud y con menos frecuencia esas fallas que se tienen en el servicio. ¿Cuándo se afectan los usuarios? ¿Se debe verificar si son internas o de interconexiones eléctricas? Cuando se afectan los usuarios hay que tener en cuenta varias puntos que son qué tipo de fallas o qué tipo de salidas tiene el servicio cuando mi casa se va a la luz. Entonces si hay fallas internas no es compensada el servicio de energía porque no depende de la empresa. Cuando tenemos una sola interconexión no depende de la empresa de energía sino de un factor externo que también no nos involucra, entonces hay una justa causa para decir no hay compensación. Que haya algún factor por tema ambiental tampoco se va a compensar. Esta medida inicia a partir del mes de abril del presente año. El cumplimiento regulatorio ya notificado a la CREP y a la superintendencia inicia a partir del primero de abril del año 2018. La tarifa está aproximadamente en 543 pesos y para el próximo mes subiría 560 pesos. Las tarifas en Arauca, digamos que con la opción tarifaria se han manejado unos porcentajes del 0.1 al 2%. En este momento doctora Sara estamos en 200, 500, ¿qué se me hizo Sara? 500, 548 en donde damos paso a los 500. Con opción tarifaria, ¿en cuánto estamos en este momento? Estamos en 543. En 543 en donde el siguiente mes ya está calculado y sería el cálculo? 550. 560. Estaríamos sumando casi 11 pesos el siguiente valor adicional al siguiente tarifa que se va a cargar al usuario. Los cambios son regulatorios por la superintendencia de servicios públicos. Estos cambios son regulatorios. La regulación superintendencia nos vigila, CREP nos impone, el ministerio da las directrices y la empresa de energía o los operadores de red debemos cumplir con esta normatividad. También se mejorará el servicio en el área rural del departamento de Arauca. Esto hace parte de las estrategias de esta nueva resolución en donde tenemos que empezar a mejorar las condiciones en la zona rural porque los tiempos de atención deben ser más inmediatos. El usuario reporta en la zona rural. La empresa de energía tiene la obligación de atenderlo en lo más pronto posible para que la falla no persista por mucho tiempo. La empresa de energía Arauca Enelar confirmó que para Arauca habrá una segunda interconexión eléctrica. El plan de expansión fue aprobado en el año 2016 en donde, ¿qué nos dice este plan de expansión? Para el departamento de Arauca habrá una segunda interconexión planeada al 2020 en donde la UDME sacará convocatorias a esta segunda interconexión que viene de Yopal, Tame y Arauca. En donde, ¿qué se busca con esto? Que la empresa de energía en su futuro pueda tener una alternativa cuando aquellas desconexiones programadas que hace ISA tenga una opción para no tener que depender de solo una red para el fluido eléctrico. El aumento de las tarifas es según el consumo de cada uno de los usuarios. El aumento de tarifas no depende del consumo de los usuarios lo que va a afectar y se va a afectar económicamente cada usuario. Al parecer la empresa de Nelar compraría energía a largo plazo. La administración departamental, en nombre del señor gobernador, la junta directiva tomó esa gran responsabilidad de planear la empresa de energía a largo del tiempo y para el departamento frente al tema de energía. ¿Qué se busca con eso? Que a mayor tiempo salir a comprar energía menore los costos y mejore los costos y la vida del servicio de energía para nuestros usuarios. Que la tarifa disminuya y se planee a lo largo del tiempo el servicio de energía. Las personas de los asentamientos que están conectados ilegalmente se coordinarán con los alcaldes de cada municipio. Vamos a buscar la mejor estrategia con los alcaldes, como les estábamos diciendo hace rato, que son digamos una parte muy importante para tomar esa decisión como empresa. Salir a la calle a hablar con la gente. Realmente si uno no sale a comunicarles a esta gente cuál es el tema de la afectación, los alcaldes, las personerías, los presidentes de juntas, de veredas, darles a conocer cuál es la aplicación y cuáles las consecuencias de esto, es la única manera en que podemos empezar a normalizar y empezar a generar menores pérdidas en estos temas de los barrios de asentamientos informales. La empresa de energía Arauca en el al responsabilizó a los alcaldes del departamento de Arauca que no ayudan a legalizar a las familias que están en los diferentes asentamientos en el departamento de Arauca.